Batman versus Brasil Black Ops Parece que sí, con la conexión él me está sacando Parece que ahora sí Ahora sí, va bastante bien la conexión Saludos para Omar-Rojo, saludos a todos Oh, yo conozco a él, él juega muy bien, él es de Super Warriors Vamos a poner, pusita muy mal, dice, vamos a poner bien las predicciones Vamos a ver que, como aquí ponemos los comentarios, quiero ver un poquito los comentarios, a ver qué onda Ok, ahora sí conectó bien, con ellos dos sí conecta bien Vamos a hacer una Frost, poneando un poquito Uy, qué buen bloqueo perfecto, ya está Frost Pero Frost dice, no me quiero ir a la casa Uy, la está poneando un poquito, está bien Los dos poneando, parece que hay pelea de sonido al día de hoy, señoras y vamos a ver Le hace la patada abajo Uy, Dios mío, la verdad que los dos son muy parejos, eh Están muy parejos los dos Ahí un poquito nerviosos, yo como que estaban sonido, un poquito cogeando los dos Uy, le da ese esmero bloque que se alcanza de aquí y hasta Argentina, hasta Nueva York, hasta Brasil, hasta todo el mundo Te llega, cuerpo te llega Y vamos a ver si se lo devuelve, aquí nuestro amigo Uy, no Uy, la hace buena antiaéreo, eh Tres metros, eh, se la lleva con lo justo Brasil Black Hawk Voy Continúale, amigo Ok, yo les digo, no te preocupes, sí, vamos a ver de ahí Ahí parece que iba a haber un cross y bloqueo con ese gancho que hace Uy, no, pero se logra pasar de ese cross Tiene unos pokeos y unos Impregresibles, este, prefect blocks Yo no sé cómo lo hace A lo mejor comienzo, correcto, es el día de hoy Pancho, pantera Uy, le hace un cross y bloqueo ahí Pero vamos a ver si está haciendo y se levanta Claro que se levanta Y dice, no papá, a mí no me pegues Y busca el cross y bloqueo, es lo que estamos viendo Pero Lo dio a la esquina Y en esta zona de State of Low ¿Puede haber combat? Claro que sí puede haber combat Y no, no hubo Pero Aquí no pasa nada Esto va uno a hacer Y puede que vaya A ver una remontada Esto no lo sabremos todavía Después de esta me está pidiendo El amigo máximo No sé si está viendo por ahí el stream Quiere jugar con ese Kun Lau El área inmundo que le gustó mucho Y vamos a ver qué onda Y pues qué onda chavos Les gusta Les gusta el ambiente Cómo está la onda Las peleas La casteada Qué onda Cómo se le están pasando Lo más importante Que se la pasen chingón Que se la pasen chido Y pues En un futuro haremos más peleas Y invitamos a más gente Ya estamos amigo Dice Omar Rocco Del equipo de Supreme Warriors Están rotos Eso es chingón Ya entró máximo Dice máximo que ya entró Vamos Espérate máximo un poquito Que ahorita que está Charlie Ya man aquí contra Brasil Black Ops Y va 1-0 de parte de Brasil Black Ops Entonces Vienen con todos los go chavos Pero pues ya Cuando el que se lleven El primero a 3 Ya Te ponemos a ti contra El otro este El otro roto de Adrimundo Con su Kun Lau Sería pelea de Kun Lau Sería muy muy bien ¿Qué te parece amigo? Genial Tremendo ¿Qué te parecen las peleaditas amigo Jaime? La verdad que me parece muy bien Estuvo un parejas Vi la verdad Como que uno de tus chicos Como que tomó mucho Monster Mucho Red Bull Pero que todo De ahí me parece todo muy bien Arranca esto Todo salvaje para Charlie Down 2 Approaching Blow La confirmación Por parte de Brasil Black Ops Amplifica la barrita Miren este daño On fire On fire esta peleita Pelea de high level Trata de entrar Viene con Sony Esto es Cetrium vs Frost Se levanta con D2 Salvaje Quema ropa Overhead Y ya Amplifica Nada mal Esa confirmación Por parte de Brasil Black Ops Miren de Charlie Cuidando Eleo Se levanta Ahí con el helicóptero D2 Salvaje Quema ropa Miren la confirmación Con esa piñata Fata Blo Quema ropa Buen Punic Y se la lleva Rondo para Brasil Black Ops De Summon Mortal Kombat Bueno Seguimos con esto Y Bueno Ahí va nuestro cambio de patadas Y le hacen agarrar Le doy a la esquina Esperemos que no se pongan De los ninguno los dos Uy Buen encuentro La verdad En esa parte Le regresa El taladro Se lo bloquea Con esos ladrillos O no sé como se llamen Ya si le llamo ladrillos Pero muy buena Y ya es el dive Que ya es castigable Vamos a hacer Uy Dios mío Le quiere hacer un poco Como de Uy Mucha presión en verdad De los dos Tengamos en cuenta Que pues La verdad Los dos meten Mucha buena presión Pero Se requiere un poquito De distancia Para poder meter Más presión Vamos a ver Uy Este está muy parejo Uy Lo estuvo esperando Muy bien Y parece que se acaba Esta ronda Otra vez Y ahora con un atrás Adelante X Y le hace una barrida Y con esto Nos vamos Dos a uno De parte De Brasilien Así mismo Dos a uno El marcador Por la parte De Brasil Black Cup Que está tirando El EOL esta noche Tenemos ahora 25 viewers Muy bueno La verdad Muy bueno Para un canal Y la verdad Que pues Les agradecemos A toda la gente Que está llegando Aquí Depositar Sus likes Depositar Sus Sus Follows Todo eso Y la verdad Y los apoyos Más que nada Echen porras Echen digan No pues yo le voy a este Yo le voy a otro Echen porras Ustedes Pues nosotros seguimos Y pues El hype Está muy real Como diría El buen amigo Dijon Así mismo Como dice Dijon El hype Es real Exacto Veamos Si Charlie Yerma Cambia de personaje O se va a quedar Con el mismo Y parece Que ya Cambia su main Es uno De los vaqueros Más locos Que he conocido A la mayor parte De mi trayectoria De los niños Que tengo Y es unero main Veamos Si le puedo hacer Una remontada O veamos Si esa flor Viene con todo Y en verdad Sali lleva 3-0 A la casa Porque viene muy Duro Pero vamos a ver A Charlie Yerma No lo subestimemos Y sigamos con todo Esa es la herrombia Que me ganó Si Jajaja Hombre también Me gana Me da Como dicen Me da hasta Para llevar Jajaja Mucha presión Ahí por parte De ambos Viene con el zoneo Ahí Brasil Black Hawk Buen pumis Amplifica la barrita La confirmación Con ese helicóptero 24% De daño Buen roll Entra con el overhead Entra con el slide Nada mal Le tira el COVID-19 Para que se postamine Un poquito Ahí Viene con los disparos Muy agresivo Vamos a ir Bueno Es el interactivo De dos esquemas Robo Aparte de la C-Black Hawk Entra con el overhead Amplifica la barrita Se levantaba Se levanta con un wake up Buen slide Trata de entrar Trata de entrar Se la lee muy bien D1 Helicóptero Especial Y se la lleva Ronda para Brasil Black Hawk Muy buena Muy buena Ve aquí un poquito A los comentarios Dese Cari Bliss Yo solo vine Para ver el mundo Arder Eso me dio un poco de riso Ahí como que Pero bueno Vamos con el siguiente Uy Hace un hueco al aire Como que no le curó Vamos a ver Estar lado De esta frost La frost La frost La tiene ahí Vamos con todo Y viene Viene una frost Muy poderosa La celoga Es castigable Muy castigable Y Parece que ahorita Viene con todo ese vaquero No la quiere dejar De salir de esquina Me imagino Que la va a tener Así Pero La la va a sacar de la esquina El cachaje El cachaje Lo dejó Uy Este fue un acentor Lo dejó otra vez La celoga Con el rayito Y bueno Y los disparos Los mixeos Y se logra Zafar de ahí Y esa frost Viene con todo También Vemos Vamos que va a pasar ahí Los dos están Solo Los pasas Es una zona Muy peligrosa Para ambos Y Si La lleva a Brasil La otra Así es 3 a 0 3 a 0 No se Es este La siguiente La última Muy bueno La verdad Que lo veo Jugar muy bien Ahí está Lo disfruten Los chicos Ahí están Muy bien Muy bien jugado Por parte de Brasil Black Cops Si Los dos jugaron Muy bien Estas fueron